Este bife no es una preocupación para José, Ana o Juan. Porque usan Corega, la marca número uno en el mundo para el cuidado de prótesis dentales. Que fija la prótesis y bloquea hasta un 74% de las partículas de comida. Disfruta más de tus comidas favoritas con Corega. Este es el nuevo local de Opti Cabrioso en San José 1260. Mucho más amplio, cómodo y totalmente accesible. Variedad de marcas con el mejor precio y el respaldo de siempre. Opti Cabrioso los espera en San José 1260 y Ciudad de Canelones. Queso rallado artesano. Recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta HelpLine, el botón que puede salvar vidas. HelpLine, seguridad para el adulto mayor. Bueno, ustedes ya lo saben, 15 años de Empanadas de la Ribera. El gusto sano de la empanada horneada. Y si no, mírenlo. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad. Para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Con más de 30 gustos para elegir. Siete locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera. 15 años juntos para disfrutar más la vida. Bueno, lo dicho, la fórmula del Partido Colorado de Ernesto Talvi y Robert Silva. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. ¿Qué tal, Nano? Un gusto. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Sé que la agenda es dramática. Sé que llegan del interior. Pasan por acá, van a otro lado. Tómenlo como una zona de calma. Alto en el camino. Vamos a ver si podemos. Me dicen que es la primera vez que está en televisión la fórmula junta. Sí, creo que sí. La primera vez que estamos juntos. Pues yo lo estudié a los dos. A ti el disidente de las internas partidarias, a ti una invitación ya como candidato a vicepresidente, pero juntos nunca. Este es el debut televisivo. Muy bien, de la fórmula. Y en campaña también hemos coincidido pocas veces porque... Van uno y uno. Claro, multiplicamos el esfuerzo. Robert es un formidable campañista. ¿Ah, sí? Sí, sí. Se reveló como un formidable campañista. Así que no tenemos por qué ir de la mano. Tratamos de multiplicarnos y poder recorrer la mayor cantidad de lugares que no sea posible porque lo presencial es fundamental en esto. El contacto con el ciudadano importa, importa mucho. Si te encontrás en una reunión con extranjeros, ecuatorianos, bolivianos, chilenos, venezolanos, candidatos al Partido Colorado y te preguntan, dígame en cinco minutos estado actual de la campaña electoral uruguaya. ¿Qué dirías? Y yo diría que es una campaña que ha consolidado a los tres partidos históricos, dos fundacionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Uno no fundacional, pero ya histórico, con 50 años casi. Ya es bastante adulto, que es el Frente Amplio. Que es un hecho de por sí bastante llamativo porque el resurgimiento del Partido Colorado de una intención de voto hace apenas 14 meses de 4% al 16, 17, 18, depende de la encuesta que tenemos hoy. En fin, creo que es una nota distinta y muy atípica de los tiempos en los que se vive hoy, donde los partidos tradicionales en todos lados están empezando a desvanecerse, incluso en algunos lados a desaparecer y los sistemas políticos empezando a atomizarse. En España lo hemos visto muy claro. Y eso, en mi opinión, es una tendencia que lleva y no es saludable, exactamente. Los partidos establecidos dan estabilidad a los países. Son, en fin, organizaciones a través de las cuales la renovación generacional se va procesando de una manera prorija, ordenada, y dan gobernabilidad a los países. Cuando uno atomiza el sistema de partidos, corre el riesgo de que el país sea difícil de gobernar en momentos en que tenemos que tomar, a partir del primero de marzo, decisiones muy trascendentes, enano, porque aquí hay que dar un giro, un golpe de timón. Y por eso nosotros planteamos una propuesta transformadora y vanguardista, porque el país tiene que empezar a navegar hacia otro destino, porque al destino por el que vamos, lamentablemente, es un país en decadencia con una sociedad que ha perdido la capacidad de convivir en armonía. Somos una sociedad con más TV planas, más celulares, más motos, más autos, más computadoras, pero más fracturada, más fragmentada, más agresiva, más crispada, más violenta. En fin, no es el país en el que queremos vivir. ¿Se quedó la fórmula de la Colorado o el candidato al presidente con ganas de discutir ideas? ¿Tiene la sensación de que no se está discutiendo, se discute más de programas y de cosas específicas que de ideas en esta campaña? Nosotros apostamos muy fuertemente a algo propositivo, a dibujarle a la gente el mapa del futuro, la sociedad en la que queremos vivir y cómo vamos a llegar de aquí a allí. Y eso está establecido en nuestro programa de gobierno que llamamos justamente un pequeño país modelo, evocando la gesta vallista de principios del siglo pasado. Valle vivía en Europa en 1908 y le escribía a Domingo Arena sueño con volver al Uruguay y construir un pequeño país modelo. Después vino y lo construyó y hace tres generaciones apenas éramos uno de los 20 países más ricos del mundo. Un trabajador uruguayo ganaba 50% más que un español. Hoy gana la mitad, la frontera del desarrollo nos queda cada vez más lejos y nuestros hijos se quieren ir porque no sienten que pueden afincarse en el país. ¿Tiene arreglo eso? En el país. Claro. ¿Económicamente hablando? Todo, económicamente hablando. Si logramos la transformación productiva que estamos planteando para reactivar a la economía del país, poniendo en marcha el motor, el principal motor, que es la cadena agropecuaria y agroexportadora, es algo que tenemos que entender los uruguayos de una buena vez, que si el campo anda, atrás vamos todos, va la industria, va el servicio, va el comercio, va la construcción. En el interior se sabe y se ve muy claro porque en el interior ya hay una depresión económica impresionante a raíz de cómo está el campo, algo que los montevianos no sentimos ni vivimos del todo. Hay que ir al interior y ver lo deprimido que está económicamente. Entonces el campo no solamente es un gran reactivador, tenemos cadenas productivas formidables por rendimiento y calidad que están hoy bajo agua, en la cadena arrocera, ayer estábamos visitando la siembra de arroz cerca de Río Branco, hablando con trabajadores rurales, la cadena lechera, la cadena ovina que no se desarrolla por problemas de avigiato, de jaurías y tiene un potencial extraordinario. Y todas tienen la particularidad que emplean mucho trabajo rural. Entonces para nosotros el campo no es solo una herramienta para reactivar la economía, un motor para el desarrollo del país, si le incorporamos genética, tecnología, lo articulamos con la ecología y generamos desde esta pastura natural sobre la que estamos sentados, la última que queda en el hemisferio sur, generamos productos de alta calidad que los mercados más exigentes del mundo van a demandar y pagar a excelentes precios, sino que además para nosotros esta política de desarrollo económico está integrada a la visión que tenemos la sociedad. Queremos que la familia rural se quede en el campo, queremos que la gente se radique en el interior, el motor del agro es el único que puede generar un desarrollo armónico a lo largo y ancho del territorio del país y así evitamos esas migraciones fenomenales a los cinturones de ciudades. Eso ya hace años. Hace años porque no tenemos la capacidad de vernos como se ven los neozelandeses, no, no. Así como Valle y Ordóñez tomó a Europa como modelo en su momento, nosotros estamos tomando a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país hermoso, de 4 millones y medio de habitantes, tirado en el medio del océano, porque está solito ahí, perdido en el medio del océano. Es un país turístico, es un país logístico, tecnológico, cultural, pero primero y antes que nada, la tienen clarísima, son un país de granjeros, de agricultores, de productores, agropecuarios y agroexportadores. Debiéramos nosotros tomar la misma conciencia y actuar con nuestras políticas económicas, nuestras políticas regionales y nuestras políticas sociales para que eso sea una realidad, que el productor y sus familias puedan afingarse en las zonas rurales y en el interior y tengan todos los servicios que necesitan para que sus hijos puedan crecer y tener oportunidades. A eso apuntamos. Todo eso con la reforma en la educación también aquí en Capital, educación, seguridad y algunos elementos más. Sí, sí. A ver, nosotros apostamos a una transformación integral de la educación. Que es más que una reforma. Nosotros estamos absolutamente convencidos porque además el país está convencido. Cuando uno recorre el Uruguay, la gente lo plantea. Nuestra gran palanca de desarrollo, de cambio, de transformación, de poder acercarnos y llegar a las oportunidades que la sociedad brinda, ha sido siempre la educación. Desde la reforma vareliana que sentó las bases de nuestra sociedad, los liceos departamentales, las escuelas rurales de Valle de Ordoñe, la Escuela de Artes y Oficio de Figari, el primer jardín de infantes de Enriqueta Comte y Riquet. Siempre ha sido la educación ese motor que potenció al país y que sobre todo generó oportunidades para todos los uruguayos, pero para los que menos tenían. Para aquellos que venimos de contextos un poco más vulnerables en el interior, se generaron oportunidades. Y creo que eso es lo que nosotros apostamos. Apostamos en la actual situación donde el sistema educativo tiene tres grandes problemas. Tiene un problema de aprendizaje, que se evidencia en las evaluaciones nacionales e internacionales, un problema de culminación de ciclos, unido a lo anterior. Es decir, culminan, pero culminan muchos con aprendizajes que no son suficientes. Sí, culminan heridos. Y como si eso fuera poco la gran inequidad interna del sistema educativo, en donde lamentablemente, como dice una autora, el origen de una persona termina siendo su inexorable destino. Hay que trabajar para que eso no sea así. Y la educación es la política social por excelencia, pero es también la causa fundamental de muchos problemas que como sociedad tenemos. Y vayamos al que nos afecta, al que cuando tú hablas con las personas en el interior y en el interior profundo que estamos recorriendo con Ernesto y que hacemos asambleas y que la gente plantea, es el tema de la seguridad. Es una de las causas fundamentales del tema de la inseguridad que padecemos. Entonces, creo que cuando uno trabaja por la educación, trabaja por la gente, por el desarrollo de las personas, por el desarrollo del país y por la generación de mayores oportunidades en un marco de una cosa que a nosotros los vallistas nos viene desde nuestros propios orígenes, que es la justicia social. ¿Cómo nos queda una humildad? Yo tengo para plantearte un tema que seguramente vamos a seguir después de la tanda, pero esto que viene ahora define un segundo panorama. ¿Cómo te imaginas esta coalición que va a haber que armar? ¿Cómo imaginas que va a quedar dispuesto el panorama? ¿Qué rol cumple Guido Marín y Ríos en esto? ¿Qué rol cumplen los otros partidos que están levantando un punto y un poco más para armar un gobierno eventualmente de coalición? ¿Cómo lo ves tú, tu visión? Yo creo que aquí, después del 27 de octubre, va a quedar definida la composición parlamentaria y allí vamos a tener que ver cómo armamos ese puzle. Porque está claro que entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, conformar un proyecto de país más o menos común, creo que va a ser una tarea relativamente fácil. Somos dos partidos distintos, con dos proyectos distintos, con dos programas distintos, dos elencos distintos y dos estilos de liderazgo distintos. Nosotros planteamos un liderazgo transformador, el doctor Lacalle con todo su derecho plantea un liderazgo para evolucionar, nosotros entendemos que estamos en un momento en el que el país precisa dar un giro y un golpe de timón en cuatro o cinco áreas muy fundamentales que organizan la vida de la sociedad. La transformación productiva, la transformación educativa, la reorganización de la seguridad, nosotros vamos a ser durísimos con el crimen y con las causas del crimen. Ser duros con las causas del crimen no implica ser blandos con el crimen, vamos a ser durísimos con el crimen, no se precisa tener cara de malo para ser duros con el crimen, hay que ser inteligentes en integrar la cadena que involucra la efectividad de la policía, de la justicia penal y también a nuestro sistema carcelario. Porque si capturamos a alguien, lo procesamos, lo jugamos, lo condenamos y luego lo mandamos a un infierno humano donde es tratado como un animal y cuando sale más violento y más conectado con redes criminales de lo que entró, entonces la cosa no anda. Acá esto hay que tratarlo como una cadena, cada pieza de la cadena está integrada con la otra y por ende hay que ser más inteligentes que duros, porque siendo inteligentes vamos a conseguir resultados haciendo alar de que vamos a dar palo, eso le cae muy bien a la gente, pero no vamos a conseguir ningún resultado muy efectivo. Así que el punto de la coalición, Nano, es que nosotros... ¿El punto parece ser Manini o no? El punto es... Te lo dejo para que lo piense, porque Manini es un... Nosotros tenemos diferencias sustantivas con Manini. Este es un proyecto ballista, liberal, progresista, internacionalista. El proyecto de Manini es nacionalista, no es internacionalista, es corporativo, no es liberal, es conservador, no es progresista. Está claro que tenemos diferencias muy grandes. Entonces... El tema es cómo cualigar, cómo hacer el parlamento para que esto funcione. Este amplio tiene también sus diferencias enormes. De los que creen que Venezuela y Cuba son democracia pintoresca y originales, y los que hoy se animaron a decir, después de mucho tiempo, que Venezuela es una dictadura. O sea que realmente visiones muy distintas. Sí, visiones en varios ámbitos. En varios ámbitos muy distintos. Así que, si tú me preguntas, con el Partido Nacional y el Partido Colorado y el Partido Independiente, esa coalición hubiera sido un puzzle relativamente simple de armar como proyecto colectivo. Con Manini en la mesa, va a ser más complejo porque está a más distancia de todos nosotros en cuanto a su propuesta. No digo que sea imposible, digo que va a ser más complejo. Bueno, amigos, a ustedes les cuento que ya saben que en Opticabrioso encuentran los mejores productos, pero además la mejor atención y obviamente un asesoramiento y un precio muy interesante. Veanlo. Estamos en octubre y no hay que olvidarse de proteger tus ojos con lentes de sol. Opticabrioso recibió toda la nueva colección con la calidad de siempre, respaldo y excelentes precios. Opticabrioso en Montevideo, San José 1260, 2902-5051, Opticabrioso arroba gmail.com, en Ciudad de Canelones, 33518, 43-323506, y Valle y Ordoñez 161, 43-33-9757. Hola, ¿eres tú, Faruk? Emir, dime dónde estás. Pero no le digas a mi madre. Está bien, no le diré nada, te lo prometo. ¿Faruk, lo encontraste? Lo encontré. Me dijo dónde está, pero le prometí que no te diría. ¿Por qué? Me dijo que él se iría si llego contigo. No puedo correr el riesgo. Faruk continúa su frenética búsqueda. Escuché mientras hablaba con Pelín. Ella le dijo que mi papá no es mi verdadero padre. Ni siquiera la voy a perdonar. Ni a ese hombre, quien sea mi padre. Mientras el pequeño Emir comienza a odiar a su padre, sin saber quién es. ¡Emir, detente! ¡Emir! Sureia, un amor de novela. ¡No, no! ¡Cuidado! Este jueves a las 18 en El 10, El Canal Uruguayo.